La historia de Margarit Poret es una historia apasionante. La condenaron a morir en la hoguera por hereje y el único delito que cometió fue escribir un libro titulado El espejo de las almas simples. En ese libro declaraba que no era necesaria la intervención de la iglesia católica para demostrar el amor a Dios, motivo suficiente para la iglesia para condenarla a morir quemada en la hoguera. Antonio Monclova es experto en biología, arqueología, prehistoria y paleontología y estará con nuestro director Víctor Pérez para hablarnos de su libro titulado La primera megafauna y publicado bajo el sello de la editorial Almuzara. Si creíais que los dinosaurios fueron los únicos animales gigantescos que existieron en el planeta Tierra estáis muy equivocados. En las noticias del misterio, Javier Gil nos sorprende de nuevo con las noticias más interesantes. En esta ocasión nos hablará del Chico de Oro, que no es la película que protagonizó Eddie Murphy en 1986. También nos hablará de la empresa colosal, de los experimentos más atroces de la historia y de un nuevo invento para viajar a mayores velocidades por el espacio y que le han dado el nombre de balas ultra rápidas. Por último, tendremos con nosotros a Pablo Ruiz Osuna, autor del libro Duendes, Diablos y Espíritus Familiares el cual nos hablará de multitud de seres que habitan y que forman parte de la mitología ibérica. Sí, sí, habéis oído bien de nuestra mitología. Tenemos un programa cargadito de contenidos que esperamos disfrutéis. Escúchanos en exclusiva, en e-books. Soy Luis Carvallés, asesor de contenidos y de marketing digital del podcast Misterioso Universo en la red. ¡Os esperamos! ¡Hasta luego!